Hola amigos, nos encontramos con Guillermo Ferrara, él es autor de varios libros, tiene 23 en español. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo llegaste a México? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Platícanos. Bueno, vine el sábado, llegamos aquí a la Ciudad de México, contentos con la Feria de Minería, muchísima gente, y firmando libros de una trilogía que ha tenido mucho éxito, ahora presentando el último, que es acerca de cómo estar mejor, cómo tener un crecimiento personal y cómo tratar de salir de este gran caos que hay en el mundo. Tocas temas también de meditación. ¿Qué tan importante es la meditación dentro de todo esto, de ser conscientes? La meditación es fundamental porque es la herramienta que posibilita que podamos manejar la mente. El 90% de los seres humanos es manejado por la mente, no la conduce. Esto imaginemos en términos muy fáciles de comprender, como si todos los coches de la Ciudad de México fueran con un conductor que está ebrio. Entonces va para acá, va para allá, quiere llegar a una dirección, pero se mete en otras que no son las adecuadas. Entonces, meditación significa conducir el coche absolutamente sobrio de impactos y de distracciones, porque eso es lo que hay ahora en la actualidad y muchas distracciones para que podamos mirar hacia afuera constantemente y no miremos hacia adentro. Entonces, el protagonista de esta novela, El secreto de Dios, practica meditación y es nuestro héroe. Y entonces se va a meter en una vorágine de personas que están en otro mundo caótico, incluso político o religioso. Y a partir de ahí, con esas técnicas puede resolver como si fuera un detective, un detective metafísico. Para practicar meditación tenemos que ser conscientes. Conscientes no solamente de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa adentro. ¿Cómo podemos lograr esta conciencia? Bueno, la conciencia ya la tenemos. Es como una esponja que se puede ir expandiendo. Si una esponja pequeña la metemos en un vaso de agua, va a sacar simplemente un poquito de agua. Ahora, cuando la esponja es más grande, nuestra conciencia se expande como un músculo, se va agilizando. Entonces, vamos teniendo una percepción mucho más grande de la realidad nuestra y de la realidad del entorno. Porque los grandes problemas vienen porque queremos tener siempre la razón, el ego por delante de todo. La meditación es mandar al ego de vacaciones y ser un alma. Un alma consciente, un alma atenta, un alma viviendo en el presente. Y no en un futuro que seremos felices cuando nos jubilemos o cuando nos aumenten el sueldo, sino que ahora tenemos que darnos cuenta de que tenemos esa eternidad adentro nuestro. La meditación puede dar en un primer nivel una disminución del estrés, que ya con eso es suficiente para la gran cantidad de personas. Pero si uno entra en un camino un poquito más profundo, te puede dar un autoconocimiento mucho más elevado de saber lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, pasamos a tener nuestra vida como protagonistas y no como víctimas. Porque la víctima, que no practica meditación ni maneja el coche de su propia vida, empieza a culpar o al gobierno o a un dios malo castigador o a lo que sea. Empieza a buscar culpas afuera porque no se hace responsable de lo que tiene dentro. Es simplemente meditación es tener el sartén de nuestra propia vida para que podamos comer la comida que queremos comer y no la que nos dan otras personas. Bueno, hablamos de meditación ahorita, que es muy importante para lograr estar bien por dentro, pero también podemos estar bien practicando yoga. Tú también, digo, sé que te gusta el yoga. Sí, yo soy maestro del año 91 de tres disciplinas, del tantra y de jate y kundalini. Yoga es un pasaporte al bienestar. Tú ya sabes que tienes bienestar porque tienes tu tiempo para ti. Es como aquello que dijo Arquímedes, dame un punto de apoyo y gobernaré el mundo. En la práctica de yoga, cualquiera sea la línea, te está dando ese punto de apoyo. Entonces, podemos gobernar nuestro propio mundo. Podemos gobernar el sable que queremos sacar porque nos da ira frente a una persona y lo queremos atravesar con el sable o abalanzarnos sobre esa persona. O lo podemos guardar y simplemente responder de otra forma que no es reactiva o animal. Porque tenemos siempre la lucha interna entre lo animal y lo divino. La mayoría escoge lo divino o lo animal. Estamos ahí en la dualidad. Entonces, yoga te posibilita aprender a respirar. Y aprender a respirar trae una enorme cantidad de beneficios. Desde centrarnos, desde no tener dolores, desde manejar nuestra energía sexual, intelectual, emocional. La respiración es gratuita, es profunda. Es nuestro principal alimento. Entonces, si uno practica yoga y meditación, está teniendo un lujo extra que la gente no lo tiene porque lo da por sentado. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde puede la gente seguirte? ¿Redes sociales? ¿Dónde puede conseguir tu libro? Muy bien. La gente puede seguirme en Facebook, en Guillermo Ferrara, en Twitter, Guise Ferrara, y en todas las librerías de México. Está disponible la... Aquí en México tengo seis libros, y el último, que ya es bestseller. Estamos entre los más vendidos. O sea que el mensaje está entrando muy bien en la gente. Pues muchísimas felicidades y muchas gracias por estar aquí en VidaC. Gracias, un gusto. Y bueno, nosotros nos quedamos aquí en VidaC.